Si Casarande es pequeño. Bien, son aproximadamente las ocho y media de la noche. Dentro de media hora va a darse inicio el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deporte a través de las señales televisivas. Y lamentablemente aquí en Casarande hay algunas personas desadaptadas que tratan de celebrar el tema de la hinchada, que yo soy de la U, que yo soy de la Alianza. Y cuando se encuentran comienzan a generar problemas, comienzan a generar conflictos de inseguridad aquí en la población casarandina. Eso es lo que trae el fútbol, por decir en este sentido, la hinchada, la fanaticada. Y se han encontrado aquí en Modesto Estrada, la barra de la U y la barra de la Alianza de acá de Casarande. Y se han enfrentado, se han tirado piedras, ¿no? Y lamentablemente este vehículo que ustedes ven ha sido perjudicado con la rotura del parabrisas correspondiente. Todo el parabrisas lo han roto. Este es el vehículo del doctor Manuel Espejo, que vive aquí en Modesto Estrada, y que lamentablemente estaba estacionado, pero las piedras que tiraron los señores barristas, que en estos momentos han estado aquí en la esquina, por eso que está Serenazgo y la policía, porque saben que aquí en esta plazuela, en esta plazuela se reúnen las barras, ¿no? para hacer sus arengas a los diferentes partidos que se dan por televisión. Imagínense, ¿no? O sea, es algo hasta ilógico de que vengan a expresar sus sentimientos de barristas aquí en este lugar, ¿no? En vez de estar haciendo cosas positivas, ¿no? Aquí está, este es un efecto que ocasiona justamente estos conflictos. Ya Serenazgo se retira, ¿no? Ya Serenazgo se retira y se ha quedado la policía, la policía nacional, acá resguardando la seguridad de este espacio, porque justamente aquí en esta placela es donde se reúnen los barristas, ¿no? La población está un poco preocupada, acá hay personas que vamos a ver también si lo entrevistamos al doctor Espejo para que nos diga qué es lo que ha pasado respecto de este lamentable hecho que ha perjudicado su unidad vehicular.